El 30 de agosto se cumple el sueño de muchos aficionados de Star Wars. Ese día llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S un videojuego que muchos han imaginado en algún momento. Una gran aventura de acción en mundo abierto ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias. En Vandal hemos podido jugar una hora a Star Wars Outlaws, unas partidas que nos han dejado claro el objetivo de este título, ofrecer una aventura total, una experiencia variada que recoge elementos de otros mundos abiertos de Ubisoft y de Uncharted para tenernos pegados al mando participando en tiroteos, infiltrándonos en bases enemigas, recorriendo planetas en la moto, saltando por entornos que se destrozan a nuestro paso y, por supuesto, combatiendo en el espacio con nuestra nave. La superproducción de Massive, en concreto del equipo que desarrolló The Division 2, nos pone en la piel de una mercenaria, Kai, quien está acompañada por Nish, una adorable criatura que la ha acompañado desde la infancia y que siempre está ahí para apoyarla y para echarle una mano en una variedad de tareas. La historia tiene lugar poco después del Imperio Contraataca. El Imperio domina despacio con mano de hierro, pero en la frontera exterior son los sindicatos del crimen organizado quienes controlan a los planetas, las ciudades, el comercio y a sus habitantes. En un contexto tan hostil, esta dura mercenaria que por momentos recuerda a Han Solo se ve involucrada en una ardua tarea, perpetrar el mayor robo que haya visto el espacio exterior. Para ello deberá fichar una tripulación competente, otros cuatro personajes que tienen mucha importancia en la historia, y lidiar con los sindicatos y sus líderes, realizando trabajitos para unos y otros, intentando no mosquear más de la cuenta al resto. A través de estos sindicatos nos encontraremos con personajes conocidos del universo de Star Wars como Java, Lando y otros a uno desvelados. La reputación con estas organizaciones criminales será el pilar de la estructura del juego. Las misiones nos plantearán dilemas como el qué hacer con un objeto robado que nos han pedido un sindicato, dárselo a quien nos contrató o vendérselo a otro grupo. Al afianzar la redacción con uno de estos grupos, podremos entrar a zonas antes inaccesibles y conseguir mejoras importantes para nuestro personaje. Por el contrario, que un sindicato nos repudie puede provocar que envíen asesinos en nuestra busca, nos explicó el director creativo del juego, Julian Gerghtai, quien también confirmó que la campaña durará unas 25 horas, pero que se alargará hasta las 80 para quien quiera completar los muchos contenidos secundarios que ofrece Outlaws, desencargos para robar datos privados, hasta actividades consistentes en seguir el olfato de Nyx hacia algo importante. Aunque en nuestra demo no pudimos profundizar en nada de esto, sino que probamos 3 misiones que mostraban la variedad que ofrecerá el título de Massive. La primera de estas misiones comenzaba en una nave del Imperio, que ahí se había colado para hacerse con unos ficheros. Así avanzamos con cuidado en sigilo, aturriendo de un solo golpe a los enemigos cuando se daban la espalda, indicando a Nyx que se hiciera el muerto para distraer a los clones, que los atacara para que quedaran a nuestra merced, u ordenándole que activara una alarma para atraer a los enemigos restantes a un sitio donde pudiéramos vencerlos rápidamente con nuestro blaster o con los golpes cuerpo a cuerpo. Esta última opción, la de los puñetazos, parece poco desarrollada y más indicada como último recurso. Más adelante llegamos a un ordenador que debíamos piratear para abrirnos paso. Para ello teníamos que completar un puzzle de hackeo que en un primer momento nos costó entender pero que una vez descubrimos su funcionamiento, fue muy sencillo de realizar las siguientes veces que nos lo encontramos durante la partida. Desde esa computadora podíamos realizar varias acciones, activar un protocolo de evacuación para liberar la zona de algunas de las tropas de asalto que la vigilaban, o lo que teníamos que hacer, abrir las compuertas para que un compañero nos rescatara con su nave. Al bajar al muelle de carga comenzó una batalla interminable mientras esperábamos nuestro transporte. Los clones salían por doquier, lo que nos sirvió para comprobar las posibilidades de un sistema de combate que a los mandos es más ágil de lo que se percibe en los vídeos. Nuestro blaster tiene dos tipos de proyectiles, uno para hacer daño, otro para crevar los escudos de los enemigos y un tercero que aturde a los adversarios o elimina directamente a los más débiles, pero que tarda en recargarse. Con el tiempo y al matar enemigos se rellena un ataque definitivo similar al Death Eye de Red Dead Redemption, y también podemos utilizar las armas que tiren los clones hasta que se les agote la munición. Además, tiene mucha importancia los elementos de los escenarios como los barriles explosivos y las órdenes Anís, que puede activar las granadas de los clones, distraerlos y hacer otras trastradas. Como juego de disparos, Oulaos no es muy intenso ni profundo, pero sí es divertido y vistoso, apto para todos los públicos. Una vez llegó nuestro compañero nos metimos en la nave y salimos por patas, pero no acabó y la cosa. La lucha se llevó al espacio. Tocaba librarse las naves enemigas en una trífulca aérea muy espectacular, aunque como ocurre con el combate en tierra firme, esto no es Star Wars Squadrons ni quiere serlo. Se trata de un control muy sencillo. Tenemos un turbo, cohetes que siguen al enemigo tras tenerlo en la mira un momento y disparos láser que son complicados de fallar porque al pulsar el gatillo hay un apuntado automático. Es tan sencillo que dependiendo de cuán habituales sean los combates espaciales pueden hacerse repetitivos muy pronto, aunque quizás la causa se ponga más interesante con nuevos tipos de naves enemigas, mejoras de la nuestra o de otras formas. Una vez superado el imperio tocaba entregar los datos robados. Había que volver a un planeta. Al acercarnos al mismo podíamos elegir entre unos pocos puntos de aterrizaje, momento en el que se ejecuta una secuencia que, si bien no es una escena cinematográfica, no permite más que mover la nave a los lados mientras toma tierra automáticamente. Eso sí, no hay tiempo de carga para salir de la nave a la superficie del planeta. De hecho, pudimos coger las Speeder de Calle aparcada en la nave y dirigirnos hacia la ciudad, una de las cuantos grandes urbes que están repartidas en cuatro planetas principales, entre los que están conocidos como Tatooni, que habrá en Star Wars Oulaos. El manejo de esta Speeder es ágil y satisfactorio, una montura fiel que nos ayudará tanto a movernos sin pasar penurias por planetas esérticos como a recorrer rápidamente las densas calles de la ciudad, siempre con cuidado de no golpear a los soldados del imperio, que pueden ponerse un poco quisquillosos con eso de que les atropellen. Como veis, es una misión que tiene un poco de todo, sigilo, acción, combate espacial, pero Oulaos tiene más que ofrecer. Nos sorprendió mucho la segunda misión que jugamos, que prácticamente parece sacada de Uncharted. Kai debía encontrar unas piezas en una gigantesca nave espacial estrellada hace mucho, mucho tiempo. Así la fase se desarrollaba escalando y saltando por el entorno, siguiendo indicadores amarillos muy claritos para que nadie se pierda, usando el gancho y resolviendo puzzles basados en abrir puertas y disparando a generadores mientras todo se destroza a nuestro alrededor. La sensación de escalada era espectacular, pero menos que el momentazo que tuvo lugar cuando nos tocó huir cuando el metal oxidado cedió. Una escena de vértigo, aunque muy simple en cuanto a dinámicas de juego, que concluía con una persecución. Tras todo esto, la última misión que jugamos tenía poco nuevo que ofrecer, pero jugarla nos sirvió para comprobar que en las actividades centradas en robar objetos en edificios protegidos suele haber varias entradas, como debe ser en todo buen juego de sigilo, que el entorno se pueda aprovechar de varias formas para ocultar nuestra presencia y que es muy fácil tener un tropiezo que nos obligue a sacar el blaster. Pero probablemente el objetivo de esta última misión era hacernos conocer el clan Ashina del planeta Kijimi. Como su nombre deja entrever, se trata de un sindicato con una cultura, vestimenta y modales similares a los del Japón feudal. Esto es importante, por un lado, para hacernos ver que cada organización del crimen organizado tiene su propia personalidad, y por otro, para hacernos ver que la historia de esos sindicatos y de sus representantes será muy importante en la trama general de Oulaos, así como las disputas que tienen entre ellos, como se aprecia también en los muchos documentos opcionales que encontramos al explorar. Se trata de una vertiente del universo Star Wars muy atractiva y poco explorada en los productos audiovisuales de la saga, tan atractiva por cierto, como el acabado artístico. El diseño de los personajes, las criaturas conocidas y nuevas, los fondos, la arquitectura, el espacio… Es un universo sorprendente que entra tanto por los ojos como por los oídos, pues la banda sonora es simple y llanamente increíble. Sin embargo, en lo técnico es menos puntero lo que daba a entender el primer trailer. Se agradece que funcione a 60 FPS por segundo, aunque hemos jugado en PC, en consolas también apunta a esa fluidez. Pero las texturas en general no tienen mucha calidad y la iluminación, aunque destaca en algunas zonas, está por debajo de lo que hizo Massive con Avatar. Además, parece que utiliza una técnica de rescalado que en esta versión preliminar era muy agresiva con la resolución. Eso sí, las bandas negras no son obligatorias, y aunque el director creativo nos comentó que es la opción predeterminada porque quieren darle un toque cinematográfico al juego, se pueden desactivar desde los menús sin afectar al rendimiento. Si nos ponemos que esquillosos, Star Wars All Out es un juego que no profundiza demasiado en ninguno de sus aspectos, pero a cambio, es una aventura total en un mundo abierto que promete ser muy variada, con una estructura relativamente original gracias al sistema de los sindicatos, capaz de ofrecer momentos de vértigo y que da diferentes opciones para abordar las situaciones sin agobiar con demasiadas variables. Pero sobre todo, es un juego con una ambientación universal fascinante, el de Star Wars, y por tanto, es un título que quiere llegar a todo el mundo, y que probablemente lo consiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!